Hey que rollo banda como estan? Bienvenidos a la capsula de la opinia mañanera del dia de hoy 26 de marzo del 2014 Yo soy Kid y vamos a hablar de la adquisición de Facebook La que hizo el dia de ayer, no se enteraron, Oculus Rift Resulta que Facebook compro por 2 billones de dolares a Oculus VR Que son los responsables de Oculus Rift, estos anteojos que te pones de realidad virtual Que te hacen ver todo en 3D Este, lo compro por 400 millones en efectivo y el resto en acciones de Facebook Que va desencadenada esto? Pues una serie de ardidas de cola de muchos fans Que estan por ahi diciendo que ya valio gorro, Oculus Rift Que estan sentenciados y no se que tanto mas Bueno pues uno de esos ardidos es Notch, precisamente Notch el creador de Minecraft Dijo que estaban en pláticas para una posible version de Minecraft para Oculus Rift Una oficial, hay un mod pero oficial Y dijo que ahora pues ya no El motivo es porque le asusta a Facebook Una compañia que según el lo unico que le preocupa es la cantidad de usuarios que tiene Y eso es lo unico que se enfocan en hacer crecer y crecer y crecer esos usuarios Es muy inestable y pues básicamente se le hace creepy Facebook Entonces decidió cancelar todas las pláticas que tenían con Oculus VR Para este rollo de Minecraft Pero no dijo si Majong su compañía va a hacer otros títulos para Oculus Rift Nada mas dijo que Minecraft estaba cancelado Pero probablemente que no Ni modo John Carmack es, recordemos que se salió de ID Software hace poco Para pasarse de lleno a Oculus VR Pues ahora trabaja para Mark Zuckerberg Que cosas no? No se Facebook en su declaración, bueno mejor dicho Zuckerberg En su declaración dijo que ellos no van a interponerse en las ideas de Oculus VR Ellos van a seguir trabajando independiente de Facebook En su momento van a lanzar la plataforma para videojuegos, console, digo PC y todo eso Pero en un futuro lo que él tiene en mente es una realidad virtual social O sea que tú te puedas poner esa onda Y gente esté alrededor tuya virtualmente O sea tus amigos estén en una sala virtual Y pues estén viéndose todos Quizás vean una película juntos Quizás puedan recorrer una ciudad virtual Digamos Los Ángeles Ir caminando por el town center de Los Ángeles Bla 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 Pero en su sala Cada uno No se si eso les traiga mucho chiste Pero Mark Zuckerberg cree que es el futuro El CEO de Oculus también cree que es el futuro Que es una muy buena idea Pero ahorita va a salir exclusivamente para videojuegos Habrá que esperar Bueno van a decir la noticia que les traigo el día de hoy Si está De mañana De hecho por eso traigo la cosa esta en la mano Se ha quedado desvelado ¿Para qué les importa? Nos vemos mañana jueves con alguna otra nota de videojuegos Yo soy Kid Y hasta entonces Buenas noches Me despido Bye